Clasificación A. Contenido apto para todo público. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Tania Preciado y me da muchísimo gusto reencontrarme con ustedes en este recorrido por Amor al Arte. Y además, ¿qué creen? Hoy más feliz que de costumbre porque tengo en mis manos un ejemplar que ya estaba muy esperado por todos nosotros y además a León de Marco aquí en el estudio para platicar cómo es que se llevan a cabo estas colaboraciones y estos proyectos. No es nada fácil hablar de un ejemplar como este, pero además hay detrás una colaboración importante. Aprovechamos para mandar un saludo a José Luis Pescador, que es el artista que ilustra estas consecuencias. La vida en el tiempo es fugaz. ¿Qué importante es hacer estas colaboraciones? A ver, hay que platicar con el público. ¿Cómo es que surge este proyecto, por favor? Ha sido, primero, muy buenas tardes. Muchas gracias, Tania. Qué gusto de verdad haber coincidido en un espacio tan importante como la filia ahora aquí. Sí, es muy valioso. Y que nos den el espacio para hablar de consecuencias, yo encantado. Entre libros nos encontramos en la filia. Sí, está genial. Es que aparte te efervece tu espíritu cuando estás entre arte todo el tiempo y te estremeces. Bueno, la colaboración con el maestro Pescador fue muy fluida. Tengo que confesarte que hablamos con varios ilustradores antes de llegar con el maestro José Luis y algunos o no nos convencían, hubo otros muy extraños. Sé que los artistas, más los visuales, no puedo generalizar, pero muchos tienen un temperamento más introvertido, quizá porque pasan mucho tiempo en su estudio. Los músicos y compositores también lo hacemos, pero yo creo que por dedicarme a la cuestión empresarial en algún momento también me hice un poco más abierto. Tuve, ¿qué? Era supervivencia. Con el maestro José Luis Pescador llegamos después de unas cinco entrevistas con distintos ilustradores que nos hacen llegar sus trabajos y no era la estilística que yo buscaba. O hubo dos o tres que ya no más ya no se reportaron, se llevaron guión, se llevaron todo y no se reportaron y ya no contestaron, que eso fue una cuestión extraña. El maestro José Luis Pescador fue una persona que, o es una persona a la que yo le mandé un mensaje súper informal en Facebook porque ya estaba desesperado que no conseguía sus datos. Y mandé un messenger y cuando llegó el messenger a los tres días me contestó. Me dijo que qué padre, que qué gusto saludarme, que él seguía mi camino musical desde hace un rato y que nos viéramos para tomar un café. O sea, nos estábamos hablando de negocios. Yo le decía que quería hacer un cómic ópera metal, etcétera, etcétera. Y me dijo, suena muy bien, veámonos y tomemos un café y a ver qué sale. El maestro José Luis Pescador llegó con un bonche de su trabajo, de sus cómics, yo ya lo conocía. Yo le dije, yo ya te estalquí, maestro, entonces no te preocupes. Y cuando llegó, aparte que fluyó de lo más lindo la plática, la conversación, decirte también que a veces es inevitable que en una ciudad como la nuestra, que está en expansión, que cuesta un poquito de trabajo expandir, sobre todo la mente. Para muchos artistas, a veces la guerra del ego, la inseguridad, el de qué quiere este conmigo, nos lleva a cerrarnos mucho en las entrevistas de colaboración. Por eso nos cuesta mucho trabajo a muchos artistas hacer colaboración. Yo creo, a título personal, que a mí ya no me cuesta tanto trabajo. Sí, claro, seleccionarás tus proyectos, pero el maestro José Luis Pescador fluyó tanto, era como si fuéramos amigos de toda la vida. Y entonces, al momento de explicarnos cuál era su trabajo, y cuando yo le expliqué que esto llevaba música, que no era un cómic aislado, sino que se leía con música, pues se prendió más. Y aparte, en su cabecita loca le fue dando vueltas toda la idea del proyecto. Y claro, la ventaja, como él siempre lo dijo, yo lo tenía muy claro desde un principio. No sé cómo, porque a veces tú empiezas y no sabes exactamente dónde van a acabar, pero tenía muy claro lo que yo quería decir, el guión y cómo quería inclusive las viñetas. Que eso fue todo un trabajo que no me lo esperaba, pero lo tuvimos que hacer. Oye, pero además hablar, evidentemente, de esta mención importante que haces, el arte de este cómic, con un artista que es profesional, y justo estamos hablando de una charla entre profesionales. Yo creo que por eso se facilita tanto la comunicación, y ahora me parece que nos compete hablar un poco de estas composiciones, de las cuales integran también un proyecto como este, que no habíamos visto antes, y es muy lindo también encontrarnos de esta manera, con una faceta refrescante de artistas que ya ubicamos, porque también seguimos la trayectoria de José Luis Pescador y la tuya. Y cómo es que se dan a la tarea de hacer esta temática, este trabajo, y además que te vimos presentándolo en la fil, cuéntanos cómo fue. Hay una maravilla. Bueno, parte del historial de la hechura del cómic está construido en base a experiencias reales, fuertes, muy vívidas, de muchos estudiantes en el estado de Guanajuato. Tuve que tuve la oportunidad de girar con los conciertos didácticos, y siempre lo digo de una manera más, como más cortita, hacía una dinámica que se parecía a los talk show, que creo que eran de los dos mil, no, de los noventas, ¿no? Cristina Saralegui, Don Francisco, que bueno, Don Francisco no tenía talk show como tal, pero sí también entrevistaba gente. Y en esa dinámica empezábamos jugando, todos traían, los chicos voluntarios traían pelucas, traían lentes oscuros, a veces ponían máscaras, para empezar a hablar de cosas simpáticas desde cuestiones sexuales que les daban mucha risa, porque entras en un tema, pues, como tabú todavía, y jajajaja, empezaban, después de las risas, empezaban los temas serios, y empezaban a entrar temas serios, o ellos mismos los sacaban, porque creo yo que desde que tuve la oportunidad de prepararme en la musicoterapia, el facilitador me decía, tú tienes una facilidad para acompañar, para ser empático con la gente, para acompañar. Entonces creo que los chicos se sintieron cuidados, se sintieron acompañados, y me tuvieron la confianza para soltar unas muy fuertes verdades, y después también les dije, el que no se anime a contar algo, atrás del escenario, yo lo espero, sin ningún problema, porque los podemos acompañar, porque no se trataba nada más de abrirles la emoción, sino de darles un acompañamiento de una manera más integral. Si ya se habían divertido con lo artístico del concierto, ahora se trataba de darles este acompañamiento. Y estas historias de consecuencias generaron un guión, todo es real, todas las historias son reales, solo tuve que unirlas y asignárselas a un solo personaje, que es el representante, el que le da voz al joven, y que le da voz a las mujeres, a las chicas, y que le da voz a los varones, porque las chicas a lo mejor saben algo de lo que viven los jóvenes en la adolescencia, se dan una idea, pero no lo viven ellas, y viceversa, ¿no? Los jóvenes nos podemos dar una idea de qué vive tu hermana, que es adolescente, o tu novia, o una compañerita, como maestro, alguna alumna, pero no tienes ni idea de lo que están viviendo. Nadie más que los sujetos conocen su interior. Así es, y aparte lo vibran, y es un estrés muy grande, Tania. Para nosotros que ya pasamos por ahí, dices, bueno, es para tanto, pero en el mundo interior de un adolescente, ese estrés lo puede llevar al quebranto, depresivo, o inclusive hasta atentar contra su propia vida. Cuando yo empiezo a hacer el guión, yo dije, no te guardes nada, lo dijeron los muchachos, y tú eres el portavoz, bueno, los personajes son los portavoces, y entonces hago esta cuestión del guión, y cuando yo llego a trabajar con el maestro pescador, es maravilloso, porque yo le estoy, tuve que hacer otro guión, o sea, ya había hecho la letra, compuse la música, empecé a cuidar toda la producción discográfica, pero ahora me doy cuenta que tengo que hacer un guión para las viñetas, porque el maestro pescador, yo dije, vea, ten, y no estaba grabado, y yo, ¿qué hago con esto? Pues hablo de esto, pues sí, pero ¿qué quieres que ponga? Necesito diálogos. Necesito ahora empezar a trabajar en todo el guión que tiene que ver con las viñetas, y entonces ahí me tienes haciendo otra chamba, porque yo tengo un guión, porque es una producción escénica, se presentó con actores, con bailarines, se fue a girar, pero ahora se trataba de plasmarlo en un cómic, entonces dije, momento, momento, a ti también te gustó dibujar en algún momento, y jugaste a hacer cómics, y ya eres lector de cómic, tú tienes que decir qué quieres ahí, y el maestro lo va a hacer maravilloso. Bueno, eso, Tania, era yo estarle platicando, el maestro, tra, 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 sí, vinito, tinto, por supuesto, tra, 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 una botanita, como no, tra, tra, una guita mineral, una Coca-Cola, ya dije la marca, bueno. Y tra, 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 sigue, 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 y acababa súper rápido, y yo decía, ¿qué estás haciendo? Un artista en acción. Sí, pero era natural, natural, y fue tan bonito, creo que luego me tuvo un miedo, porque cada vez que nos veíamos, era seis de la tarde, y salíamos dos de la mañana, o tres, lejos de lo que me decían en alguna plática de estudiantes, oigan, y salían muy mal, ¿no? O sea, le tomaron mucho, no, somos muy sobrios los dos, es muy curioso, ¿de café, café? Sí, somos, pero somos muy sobrios, aquí es que si ya estuvo bien loco, como que para qué le metes más efectos, entonces salíamos muy tarde, ahí siento que el maestro ya decía, oye, no hay que juntarnos tan seguido, y no, te entiendo maestro, porque es muy desgastante, y yo le decía, no, no, vamos a poner el límite de nuestro trabajo, desde las seis a las diez, lo que alcancemos, y luego nos volvemos a juntar, y llegamos a la fil, porque era una necesidad, la editorial de La Rana se ha portado increíble con nosotros, y el Estatal de la Cultura ha apoyado, y la verdad estaba yo muy preocupado, porque después de la producción discográfica, pues gastamos todo nuestro recurso, y hubo gente que creyó en el proyecto, que apoyó, pero este proyecto, yo he hecho producciones, Tania, que no pasan cierta cantidad de presupuesto, no, pues esta lo ha triplicado, o sea, yo dije, con esto lo armamos, y lo ha triplicado, y se va más arriba, y cada vez es más injusto, porque ya no vendo discos, ya no se venden discos, ¿de dónde saco dinero para hacer más producción? Pero ahora dije, ah, 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 ahora vamos a vender cómics. Libros, no hombre, y además, ¿sabes qué? Verlos en la fil, saber que están activos, y además ver materializado este trabajo, es nuestra más grande satisfacción, y justo como difusores, hay que decirle a la gente, antes de despedirnos, ¿en dónde pueden encontrar un ejemplar como este? ¿Se comunican directamente contigo? Sí, pueden, en mis redes sociales, estoy como León de Marco en todas, excepto Instagram, que es León de Marco Artista, pero me pueden googlear, nos mandan un mensaje, y si es en León, se los podemos hacer llegar a sus domicilios, con el coste normal, ahora que son regalos navideños, y en La Rana, todos los lugares donde esté la editorial La Rana, ahí se supone que los pueden encontrar, digo, habrá que insistirles, si no lo tienen, para pedirlo, pero ahí lo pueden encontrar, nos mencionabas el de la Casa Museo Diego Rivera, ¿no? Sí, justamente, esta es la librería en donde nosotros, frecuentemente, encontramos todas las publicaciones, de verdad, todas, de ediciones La Rana, y si no lo ven por ahí, comuníquense vía electrónica, y ahí les van a facilitar un ejemplo como estos, qué bonito contribuir a estas labores que ustedes realizan, y sobre todo saber que tiene, digamos, alcances que nosotros no teníamos contemplados, y que ahora, además de la música, te vamos a relacionar también con estos libros, increíble. Una maravilla, un milagro, y bueno, también invitar a la gente que busque la música, ya la puede escuchar, no tiene que comprar el cómic, pero atrás, Tania, si puedes observar, tiene el código QR, lo escanea el joven, que no se anima a comprar el cómic, lo escanea, escucha la música, y acaba comprándolo, eso nos pasó, genial. No saben qué experiencia es, escuchar la música que compuso León de Marco, y además aventarse este ejemplar, que está fuerte, sin duda nos estás hablando de temáticas muy humanas, y así es como comienza, realmente que es un humano, somos un ente orgánico, que estamos en constante evolución, pero que sobre todo sentimos, y te agradecemos muchísimo, que nos ayudes a conocernos a nosotros mismos, a través de la música, y ahora la gráfica. Siempre es un privilegio, y una gran oportunidad, aparte como te dije al principio de esta entrevista, estar en medio del arte se agradece, y ya cada vez más nos convencemos, que es un artículo de primera necesidad, porque tenemos un montón de estragos, porque han alejado con el entretenimiento excesivo, a los chicos, y a los adultos, del arte que busca comunicar, no nada más entretener, ni vender, ni popularizarse, ni ahora esta palabra viralizarse, por favor, contenidos con fondo, que tengan de verdad un trabajo, al fondo y no nada más una intención, de querer tu like, tu dinero, eso podemos dudarlo un poquito, del valor que tiene esa parte. Totalmente de acuerdo, León de Marco, busquen su sitio en internet, soliciten un ejemplar como este, nos dará mucho gusto verte de nuevo. Hasta pronto. Encantado, gracias, muchas gracias. Gracias, volvemos después de esta pausa. Prepárense para la aventura de sus vidas, en Por el Mundo Entro a Mi Casa, Ricardo y Cristina, se embarcan en el legendario viaje, a través del Transiberiano, más de 4 mil kilómetros, de paisajes espectaculares, culturas diversas, y experiencias únicas. En su travesía, llegarán a una ciudad especial, y compartirán momentos inolvidables, en un bar local. Este miércoles a las 11.30 de la noche, por TV4 Cultura. Prepárate para vivir emociones auténticas, en La Primera Vez en la Vida. Descubre el mundo a través de los ojos, de quienes experimentan por primera vez, momentos cruciales en sus vidas. Acompañaremos a diferentes grupos, en sus sitios personales, explorando la belleza única, de cada primera vez. No te pierdas, La Primera Vez en la Vida, donde cada experiencia, es un nuevo capítulo de descubrimiento. Este sábado a las 6 de la tarde, por TV4 Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La magia del cine latinoamericano, llega a Sundance. En Encuadre Iberoamericano, Leonardo García y Fernanda Solórzano, te llevan a la cima del éxito cinematográfico. Descubre la genialidad de Diego Lerman, y explora la influencia del cine iberoamericano, en festivales de renombre mundial. Desde favoritas, hasta estrenos, que no querrás perderte. Este viernes, a las 11.30 de la noche, por TV4 Cultura. Descubre la riqueza cultural de China, a través de su arte en Dentro de las Bellas Artes de China. Un viaje fascinante, por la época moderna y contemporánea, explorando símbolos culturales, valores estéticos, y significados históricos. Con tecnología de vanguardia, resaltamos la belleza, que trasciende el tiempo, en la nación china. Este sábado, a las 3.30 de la tarde, por TV4 Cultura. Celebremos a Guanajuato, como un estado libre y soberano. María Grieber, originaria de León, Guanajuato, fue la primer mujer mexicana, reconocida como compositora a nivel internacional. El apellido Grieber, lo toma de su esposo. Se destaca por sus paladas y boleros. Autora de las canciones, Júrame, Cuando vuelva a tu lado, Volveré y Alma mía, entre otras. Se dice que en su haber, compuso más de mil piezas. Guanajuato, 200 años de grandeza. En Montevideo se encuentran grandes zonas de riqueza natural, y muchas personas aprovechan esto para vivir y gozar al máximo momentos especiales, como lo es la actividad de avistamiento de aves. ¿Por qué elegir esta actividad? Hay una cantidad de actividades al aire libre que uno puede hacer, recreación, pero ¿por qué avistamiento de aves? La piel de la ciudad. Este martes a las dos y media de la tarde, por TV4 Cultura. La expresión artística a través de la gráfica moderna y contemporánea ha sido un mecanismo recurrente en agrupaciones e individualidades que han buscado tanto la extensión de su producción personal como la transmisión de mensajes de propaganda con el objetivo de llegar a una audiencia más amplia. La producción gráfica sobre papel tiene una larga historia en México. Se ha difundido popularmente desde principios del siglo XIX, con las famosas hojas volantes de José Guadalupe Posada, hasta los trabajos del Taller de Gráfica Popular en la década de los 30 de la centuria pasada, donde se revitaliza el grabado social, con pretensiones revolucionarias. o pero con pretensiones volantes de la ciudad, del Taller de Gráfica Popular en laежду de las políticas sociales, O pero con pretensiones revolucionarias. Endalena Brancionana, cuban el kehidupad pepieza y vende que Telemar Jardos ch tagada al machuca Sensajos, 2015 de los bra Scalofía Coloniales y動 uéxano, o entonces, a mano de la gente, además de la ciudad. Axel Guadalupe Posada, modification de las naturas bendiciones de las bibas Massachusetts, como temas del Taller de la Nuisis la entrega functioning como la de la traducción del Cobas La colección de arte gráfico de General Motors de México, constituida en la década de 1960, es reconocida por ser un repertorio notable de las realizaciones en múltiples técnicas y procedimientos del grabado, de un importante grupo de artistas constructores de formas visuales que exploraron desde la colectividad o la individualidad su visión crítica de la ciudad y la realidad social, el paisaje natural y la figura humana, o que proyectan sus posturas en torno a las tendencias vanguardistas surgidas al mediodía del siglo XX frente a la Escuela Mexicana de Pintura. El Instituto Estatal de la Cultura se complace en presentar por primera vez en Silao, Guanajuato, obras selectas del repertorio de General Motors en México en correspondencia con una parte del acervográfico del propio instituto, con el fin de ampliar los ejes temáticos que se abordan. Sirva esta introducción para agradecer a la empresa automotriz cuya sede radica en Silao, por su sinergia con los recintos culturales, con miras a difundir su fondo patrimonial, y naturalmente, por su apuesta por el desarrollo económico de la región y su firme interés por la cultura del país. El Instituto Estatal de la Cultura 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 El arte es una expresión simbólica que no debería ser limitada por categorías o temáticas. Sin embargo, al enfocarnos en un campo artístico específico, podemos revelar su carácter, intenciones, contexto y problemáticas, y así generar discusión y valorar sus contribuciones frente a las narrativas hegemónicas y centralistas de la historia del arte y la cultura. Hoy tomaremos como ejemplo a Sonora, un territorio que posee una peculiar configuración del tiempo. Por un lado, Caborca, uno de los lugares más antiguos del planeta en términos geológicos. Por otro lado, Ciudad Obregón, la segunda ciudad más poblada de Sonora. Tiene apenas 96 años de existencia y es una de las sociedades más jóvenes del país. Esta tensión entre el tiempo geológico y el tiempo cultural en Sonora mantiene dos cosmovisiones de la vida. La de los pueblos originarios, que se hermana con la naturaleza, y la de los mestizos, que se ha configurado a través del dominio. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta temporalidad es consecuente con las manifestaciones simbólicas. El arte prehistórico surge con los primeros habitantes de la región, manifestándose en petrograbados y pinturas rupestres que tienen entre 3 y 4 mil años de antigüedad. Legados iconográficos y simbólicos que aún se pueden rastrear en las producciones culturales de los pueblos originarios vivos en el estado. ¡Gracias! 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 Les enforce froze open... le Laughter se convierte en el principal documento histórico que revela la época de cambio conservado también en algunos murales al interior de los templos el instituto sonorense de cultura nos presenta esta exposición que muestra el desarrollo de las últimas cinco décadas del arte visual en el estado abordando diversos movimientos sociales que han dejado huella por ejemplo después de la revolución mexicana surgieron y se consolidaron nuevas instituciones gubernamentales en este estado en 1957 se fundó el museo biblioteca de la universidad de sonora que comenzó a sistematizar la educación artística y finalmente estableció la carrera de artes plásticas en 1997 en 2009 se inauguró el primer museo de arte en sonora pero no debemos olvidar que fue en la década de 1970 cuando se destacaron los procesos artísticos que finalmente surgieron de manera popular a mediados del siglo 20 de ahí la importancia de esta exposición una muestra que por primera vez nos plantea un panorama del arte sonorense abarcando 50 años de artes visuales en el estado y Música Descubre la riqueza cultural de China a través de su arte en Dentro de las Bellas Artes de China. Un viaje fascinante por la época moderna y contemporánea, explorando símbolos culturales, valores estéticos y significados históricos. Con tecnología de vanguardia, resaltamos la belleza que trasciende el tiempo en la nación china. Este domingo a las 3.30 de la tarde por TV4 Cultura. Celebremos a Guanajuato como un estado libre y soberano. Diego Rivera es considerado uno de los mejores pintores del siglo XX. Representando al muralismo mexicano con reconocimiento internacional, inició con el cubismo hasta alcanzar su madurez de estilo naturista. Los colores intensos de los paisajes mexicanos, el retrato de movimientos campesinos y luchas populares de México distinguen a la obra de Rivera en todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Grimaldo Colmenero. Y yo soy Luis Ángel González. Ambos somos personas con discapacidad. Y así como nosotros tenemos nuestras historias, hay muchas más que queremos dar a conocer en el mundo de la discapacidad. Tal vez tu historia o la de alguien cercano a ti. Porque es necesario hacerlo. Hablemos de discapacidad. ¡Prepárense para la aventura de sus vidas! En Por el Mundo Entro a Mi Casa, Ricardo y Cristina se embarcan en el legendario viaje a través del Transiberiano. Más de 4.000 kilómetros de paisajes espectaculares, culturas diversas y experiencias únicas. En su travesía llegarán a una ciudad especial y compartirán momentos inolvidables en un bar local. Este miércoles a las 11.30 de la noche por TV4 Cultura. Las noticias más importantes a nivel nacional. Nuestro compromiso es muy claro. Que estés bien informado. Información veraz y oportuna a lo largo y ancho del país. A través de la Red Nacional de Televisoras Públicas de México. Con informes en vivo desde nuestras regiones, usted conocerá nuestra cultura. Soy Imelda Solano y te espero de lunes a viernes en Noticias en la Red. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La magia del cine latinoamericano llega a Sundance. En Encuadre Iberoamericano, Leonardo García y Fernanda Solórzano te llevan a la cima del éxito cinematográfico. Descubre la genialidad de Diego Lerman y explora la influencia del cine iberoamericano en festivales de renombre mundial. Desde favoritas hasta estrenos que no querrás perderte. Este viernes a las 11.30 de la noche por TV4 Cultura. De las 5 de la noche por TV4 Cultura. Eléconomía del Cundin relieved. Gracias por ver el video. En el cual tenemos que pasar por esta etapa que es una de mis favoritas siempre y ustedes lo saben, los libros. El día de hoy estamos muy bien acompañados acá en el estudio porque además les vamos a presentar poesía. El maestro Juan Manuel Ramírez Palomares está con nosotros. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidísimo y como siempre es un gusto, David Martínez. Gracias por acompañarnos. El canto de la huehuete es una de estas ediciones que continuamente nos sorprende con cosas. En este caso, un bellísimo libro de la autoría del maestro que justo nos lleva nuevamente a redescubrir un género que es bellísimo y no es nada más por su nombre. Es de verdad que lo es. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Tania. Buenas tardes a todos. Perdón, buena noche, ¿verdad? Sí. Pero sí te quisiera comentar que este libro es producto de la creatividad de Juan Manuel, a quien me complace mucho acompañar el día de hoy. Es una personalidad en el estado de Guanajuato. Puedo decir yo que de los poetas vivos, más activos en la actualidad, su obra es muy grande, basta. Y que a partir de hace unos años, él había dicho que no escribiría más. Ay, no. Y no se la creímos. Nunca le creí. Y a partir de ese momento, como que seguimos un poquito más encadenados sentimentalmente con esa actitud de ya no voy a escribir, pero no puede dejar las letras. Es un algo que lo persigue, ¿no? Es parte de su sino. Y posteriormente a esa etapa, genera este nuevo documento que se titula Amo tu luz y tu sombra, del poemario del cual vamos a hablar el día de hoy. Justamente nos encanta, maestro, reencontrarnos con obra que, como bien nos dice David, yo creo que siempre es un gusto, un remanso prácticamente encontrarnos con este tipo de publicaciones. No por el hecho de esa advertencia previa, ya no habrá más letras de mi parte, pero es que de verdad es una pulsión poética, ahora sí que lo vamos a decir así, que no puede cesar. Platícanos, por favor, ¿cómo es que de pronto yo me imagino estos escritos estando en un lugar, en el centro, de pronto ve pasar a alguien, surge una historia? ¿Cómo es que realmente ocurre? Esto es una suposición solamente. Gracias. Bueno, primero mencionaste la palabra pulsión, es una compulsión también. Y yo mismo había confesado en otro momento mi vocación, mi profesión y mi... no es una condena, o en todo caso es una dulce condena a las letras, a la poesía, ¿no? Sí. Porque, es cierto, cuando dije eso no estaba como los toreros que se despiden para sacar dinero en diferentes plazas, sino porque pensaba darle un giro a mi vida, a otras actividades. Y... pero no puedo. En esas ocasiones dije la poesía es madre que asesina, amante infiel, durar pía, mágico organismo, donde se vive entero, donde un bosque crece. Entonces, todo eso es para mí la poesía. Y en otra parte digo que la poesía la vivo con la obsesión del amante, la sin razón del adicto, donde no hay, pues, cosas a veces lógicas para quien no lo vive, que nos tengan ahí. Sí. Porque yo no escribo por pose, ni para tener fama, ni para... pero me he publicado, aunque agradezco de mis amigos y de los editores institucionales o profesionales que se encargan de divulgar nuestra obra, pero... pero yo no lo hago por eso, sino porque es una necesidad vital. ¿Cómo viene a mí la poesía? Ni yo lo sé. Ahí está. Y yo, cuando me imparto algún taller, eso es lo que digo, ¿no? La poesía está alrededor de todos, pero hay que tener ojos para ver. Claro. Y hay que tener oídos para oír. Se oye como algo hasta místico, ¿no? Pero así es. Así es. De otra manera, son solo palabras. Claro. Son solo palabras. Y yo creo que hay que escribir desde las entrañas con el corazón y entregando el alma a costa, a veces, hasta de la propia vida. Claro. Pero qué bonito es poder decir, David, que esto de alguna manera se forja a través de la historia de uno mismo. Y así como menciona el maestro, estos amigos, estas entrañables relaciones que nos llevan a nosotros como público lector a disfrutar de estas obras. Cuéntanos tú cómo te encontraste con este trabajo y qué le dijiste al maestro. Vamos a publicarlo. Claro que sí. Fíjate que tengo una historia muy particular en relación a mi convivencia con el maestro Juan Manuel Ramírez Palomares. Antes de que yo lo conociera como persona física, ya lo había leído. Entonces, mi admiración iba siempre en aumento. En una ocasión, estoy hablándote de hace 14 años, llegamos a un jardín en Guanajuato, San Fernando, a una feria de libros, a presentar la revista del canto de la huehuete, y era nuestra primera vez en público para presentar la revista. Y la persona que habían invitado para ser nuestro presentador era el maestro Juan Manuel Ramírez. Ay, no. Estábamos así todos como con la baba de fuera, admirándolo, ¿no? El maestro Juan Manuel aquí frente a nosotros. Y va a presentar nuestra revista. Y nuestra revista. Y consideramos, ya a partir de ese momento, al menos yo en lo personal, como que él es quien apadrina el canto de la huehuete. Sí. Claro que para mí esto a lo largo, después de años de trabajo, para hace dos años que me habla de este documento, año y medio más o menos. Ajá. Me doy cuenta que tengo una deuda moral. Ay. Pero esas deudas de amor, ¿no? Claro. Por la palabra, por la literatura, por la poesía. Y cuando me muestra el documento, digo, ¿cómo no lo vamos a convertir en un libro? Y resulta que hemos publicado este pequeño libro parecido a una plaquete, que tiene una bonita estructura con sus forros de distintos colores. Sí, vean. En papel blanco, en papel cultural. Lo hemos hecho de diferentes maneras. De manera que es muy atractivo que tú dices, ah, me tocó uno morado, ah, me tocó uno rojo. Ah, el mío tiene hojas culturales, el mío tiene hojas bond. Pero el contenido es más, por encima, está más elevado que lo que el papel nos dice. Cierto. Sin embargo, con la trayectoria de Juan Manuel y con el estilo de los versos que aquí manifiesta, en la portada mantenemos un color albo, solamente salpicado por la sangre de un corazón que se desgarra con la poesía. Híjole. Y de verdad no es nada más porque lo diga David, ustedes van a tener la oportunidad de constatarlo porque yo sé, además, David, que luego nos invita siempre a que visitemos las redes, a que estemos en contacto con ustedes. Yo ya tuve la oportunidad de introducirme también en estas, en esta bella compilación. Y de verdad no es nada más porque vengamos el día de hoy a platicar sobre este libro. Pero definitivamente vale la pena, maestro, que nos siga compartiendo estos materiales porque poco a poco nos van cambiando la vida, también nos van transformando. Y estos esfuerzos, David, son muy importantes hacerlos, aun cuando tenemos esta, de pronto, reticencia artística, maestro. ¿Cómo es que de pronto usted lleva un registro de todo esto, apunta en cualquier lado, de repente le llega la inspiración o si tiene un momento de hoy en la noche llego y escribo, hoy en la noche, hoy en la noche, la mañana, no sé? No, son arrebatos, no tan al desgaire, no tan en desorden, si hay un proceso. Pero en mi caso se da primero mentalmente, generalmente me viene el poema por alguna experiencia directa o de observar la realidad. Y se va desarrollando mentalmente las palabras, las encuentro, trabajo con las palabras, a veces, ¿no? Las dejo como salen, para respetar el sentimiento, ¿no? Y no pensar tanto en la corrección. Porque creo en el feeling, ¿no? De los cantantes de blues, de jazz, de los intérpretes de jazz, de los bailarines, ¿no? De la gente posesa y poseída por el arte. Entonces, así yo trabajo y los escribo. A veces escribo a oscuras porque me viene la idea y no quiero que se me vayan. Primero escribo así, en el autobús. Por ahí traigo una libretita que me ha servido como una libreta de la que usan los dibujantes para hacer sus bocetos. Así es como yo trabajo. Y luego llegamos a las manos de los editores, a quien yo agradezco siempre. David decía al principio, obra de Juan Manuel Ramírez Palomares. No, es obra de Juan Manuel y de David Uriel. Porque yo puse la mitad y él puso otra parte. Y además, ¿por qué apoyar cuando yo trabajé en alguna institución, en un instituto estatal de cultura encargado de la promoción del libro? A jóvenes que no son conocidos, porque esa es la obligación de un instituto estatal. No solo los nombres de las personas ya conocidas, sino dar impulso a los jóvenes, a los nuevos escritores, a quienes no cuentan con foros muchas veces para divulgar su obra. Ya el tiempo y el público dirán la validez que tiene. Y en el caso de David, porque desde ahí yo me daba cuenta la seriedad y la entrega con que él trabaja. Él también escribe poesía. Claro. Es un poeta. Y lo demuestra en su trabajo como editor, el cuidado, lo agradable de sus publicaciones. Claro. Y además, maestro, creo que esto constata también, de otra manera, el hecho, David, de que tengamos continuamente detalles de tu actividad. Por esto y mucho más, te agradecemos enormemente que hayas venido a visitar nuestro estudio, que nos traiga siempre estas maravillas. Y nos queda nada más decirle al público que se comuniquen con David, que le pidan estos libros. Él siempre tiene ejemplares increíbles que nos pueden regalar muchísimo más, David, de lo que esperábamos ya y de lo que hemos gozado con la literatura. Muchas gracias nuevamente por haber venido. Claro que sí, Tania. Muchísimas gracias por la invitación y espero que pronto tengan este libro en sus manos. Así va a ser. Muchas gracias. En estos seis años, en Guanajuato, hemos estado construyendo el mejor sistema educativo de México. Hoy por hoy, tenemos las mejores becas de todo el país. Todos los estudiantes de primaria pública reciben mochilas y útiles gratuitos. Además, en pandemia fuimos el único estado que entregó más de 100 mil computadoras totalmente gratis. Unidos, construimos Guanajuato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La magia del cine latinoamericano llega a Sundance. En Encuadre Iberoamericano, Leonardo García y Fernanda Solórzano te llevan a la cima del éxito cinematográfico. Descubre la genialidad de Diego Lerman y explora la influencia del cine iberoamericano en festivales de renombre mundial. Desde favoritas hasta estrenos que no querrás perderte. Este sábado a las 10 de la noche por TV4 Cultura. En Montevideo se encuentran grandes zonas de riqueza natural y muchas personas aprovechan esto para vivir y gozar al máximo momentos especiales, como lo es la actividad de avistamiento de aves. ¿Por qué elegir esta actividad? Entra a monitoreo2024.ine.mx ¿Sabías que las y los jóvenes representamos casi el 30% del padrón electoral? ¡Ay! Esos son más seguidores de los que tengo. Somos muchas personas las que este 2 de junio podremos votar y dejar huella en Guanajuato. Por eso es importante que participemos, para que todo lo que queramos mejorar en nuestra comunidad no se queden vistos. Cambia tu estado de seguidor o seguidora a influencer de la democracia. Este 2 de junio transforma tus likes en votos. Participa porque tu voto deja huella. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ¡Ay! Viene la Cuarta Transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón PT, PT, PT es la Cuarta Transformación Porque México merece más ¡Ay! PT Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de Por Amor al Arte En el cual, como pueden ver, seguimos hablando de libros Esta parte de nuestras vidas que tanto nos encanta Y estos artefactos que nos hacen viajar a lugares inhóspitos Pero también reconocernos a nosotros mismos Antes de irnos a la pausa, nos comentaban nuestros invitados Cómo es que maestro Juan Manuel Ramírez Palomares De pronto nos llega una inspiración Eso que nos provoca la expresión artística Y nos hablaba también de una faceta de David Martínez Que luego a lo mejor la gente va a tener oportunidad de explorar Ya hablaremos de tu obra, David Pero ahora vamos a hablar de un tema En el cual también conoceremos a un artista Que está muy ligado con la música Ustedes seguramente han escuchado de Cuauhtémoc Trejo Este gran flautista de Guanajuato Con miles de proyectos Y bueno, colaboraciones interesantísimas Ahora, maestro, usted ha hecho una colaboración muy linda Estamos hablando de un libro que involucra Por un lado, los trazos del maestro Cuauhtémoc Trejo Y de ahí el nombre Pero también su poesía Cuéntenos cómo nace este proyecto Por amistad Porque nos conocemos desde hace años Y coincidíamos A veces comíamos juntos Conversábamos Y yo había visto los dibujos de Cuauhtémoc Nunca pensé que él tuviera intenciones De hacer profesión de esta habilidad Su padre fue un pintor importante En la historia de la cultura en México Y me gustaban mucho Desde siempre Entonces cuando yo empecé a hacer este Trabajo de trazos Este sí lo pensé como un proyecto Usé esa libreta para Llevar mis bocetos Y pensé en Cuauhtémoc En invitarlo a participar A ser parte del libro Y también como decía hace un rato El libro es de Juan Manuel Ramírez Palomares Como autor de la poesía Pero también es de Cuauhtémoc Trejo Como autor de esos bellos dibujos A mí me gusta mucho ese libro Porque además cuenta con la participación De dos personas más Amigos también de muchos años Mauricio Vázquez González Director actual de Ediciones La Rana Quien publica esta obra Trazos Y que también se ha distinguido Por tener una trayectoria larga En el mundo editorial Mauricio trabaja muy en serio Y yo creo que en este tiempo De su gestión Se ha publicado como nunca En cantidad y en calidad Sin que haya comparaciones Simplemente Hay una evolución Y él está ahí Porque tiene mucha experiencia Y conocimiento Y el otro compañero Que está en ese libro En este libro Trazos Es Carlos Ulises Mata Quien hace la La introducción A mí Me gusta Primero porque habla bien de mí Y después porque es muy bueno Como crítico Y en su análisis Este O al revés Primero es buen crítico Y después habla bien de mí Y entonces es un libro Entre cuatro Es un libro a ocho manos Por los dibujos Por los poemas Por el trabajo editorial Y por la voz crítica De Carlos Ulises Mata Y pues es un libro Que me gusta mucho Creo que le falta Divulgarse más Y junto con Amo tu luz y tu sombra Ojalá que tengamos pronto Más espacios para leer En público Ya estuvimos aquí Alguna vez Pero De todas maneras Los libros Como decía Julio Cortázar Son una flecha Que se lanza Y el escritor No está detrás de ella Impulsándola Para ver si De en el blanco O no Sale de las manos Y del Es la obra Y el público Sabrá cuándo Cómo Y para qué La reciba Y cómo la aprecia Cómo la disfruta Eso no lo vamos a saber nunca Porque No hay comunicación Y a veces uno Se queda Sorprendido De algo que le dio Una frase Una línea Y la guarda Ya para siempre Es parte de su vida También Esos son los premios De los poetas Y de los escritores Totalmente Yo quisiera ser Como el rey David Que compuso las mañanitas Y que todo el mundo Se la sabe ¿No? Aunque no sepamos Ni quién es el rey David Ni que perdure así En el tiempo Seguramente así será Maestro Y justo Hablando de Este tipo De publicaciones David A nosotros Nos da muchísimo gusto Encontrarnos Con estos materiales Porque además Tú sabes muy bien Y valoras Este tipo de trabajo La colaboración Entre artistas El respeto Y el enaltecer El trabajo Del colega Eso es algo Que tú también Has hecho mucho Y por eso Comentaba El hecho De que tú Has estado De los dos lados De la línea Por un lado Produciendo Porque también Tienes esta pulsión Poética Pero por otro Cuidando estos detalles Que bueno Que se den Este tipo De proyectos En alianza Fíjate que eso Es la emoción Del conjunto El individuo Per se Va a estar solito Todo el tiempo El artista Escribe Por ejemplo El poeta En este caso Puede estar En una condición En la cual Las emociones O las condiciones Lo llevan a escribir Pero cuando entran En juego Otras creatividades En el caso De Carlos Por ejemplo De Cuauhtémoc Te dejo Con su Con su arte Y su dibujo Empiezas a conjugar Dos esencias Diferentes La palabra Escrita Y la imagen Y luego entra Una tercera opinión Como la de Carlos De Ulises Mata Y tú dices Ah caray Es otra tercera visión Y luego viene La visión Del editor Decía Juan Manuel Es algo A ocho manos Y cuatro cerebros O sea Y tienen que coordinarse Y tienen que sacar Y producir una obra Cuando llegó a mis manos El libro de trazos Lo aprecias Como una obra Que se puede disfrutar Que es deliciosa Que es un banquete A la palabra Que es una 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 Un algo más Allá de la imagen Y que te causa Una melodía Que no Tiene un sonido Tiene una voz diferente Porque hay Tres artistas ahí Sí Y aparte Un editor Que tiene un ojo Clínico Para poder armar Todo ese Material Y es fácil Ver el libro Al final Pero en el proceso Hubo una construcción Y también hay Reconstrucción Porque entre los estira Y afloja Donde pones un poema Donde pones una imagen Cómo haces la crítica Cómo haces la crítica Y en qué orden Vas a manifestar El comentario Sobre la obra escrita Y sobre la obra Creada en imagen Entonces todo eso Es una serie de detalles Que cuando el lector Ahora me pongo En el plano del lector Recibe el libro Lo goza Lo disfruta Pero no sabes Cuánto también sufrieron Aquellos para armarlo Todo lo que hay detrás La elección de los papeles Cómo iban a ser los forros Si estos iban a llevar o no Un forro O una mica plástica Qué tintas iban a usar Entonces todo eso Es una serie de Pequeños detalles Que vuelven aquello Un trabajo extraordinario Todo esto que nos acabas De decir David Y todo lo que nos ha estado Contando maestro Sobre su método creativo Sobre estas oportunidades Que de pronto Nos llegan en la vida Y hay que saber También aprovecharlas El contar con la presencia De los amigos De los colegas Y vivir para contarlo Esa es yo creo Que la más grande satisfacción Que un artista Puede tener Aun cuando su obra Está en un lado O en otro Si la recibe Un público U otro Nos gusta tener Todos estos detalles Detrás de las publicaciones Como las que hemos hablado El día de hoy Justo para cerrar el tema Con este libro De trazos Y bueno Invitar a la gente A que se acerque A los puntos de venta De Ediciones La Rana Para que lo adquieran También hacerles saber Que cada libro Es distinto No solamente Por el momento En el que nos encuentra Sino porque También de alguna manera Se transforma el texto Cuando uno Lo toma en un tiempo Y después vuelve a hacerlo Hay veces que volvemos A los libros Así es Sí pues Madura uno Y tiene otra visión Los textos también Tienen su propia transformación Secreta Es como la vida secreta De las plantas Porque nosotros Los de entonces Ya no somos los mismos Ni tampoco nuestros textos Y yo estoy muy agradecido Aprovecho mis últimos segundos Con ustedes Contigo Con Andrés Con David Uriel Con Mauricio Vázquez Cuauhtémoc Que es amigo queridísimo Solidario Igual que Los mencionados Y Carlos Ulises Mata Porque Hemos estado de la mano Produciendo libros Creando arte Pero sobre todo Ante La vida Con todo lo que Esto implica ¿No? Sus encantos Y sus Reveses ¿No? Y eso Son actos De amor Amistad Es un valor Algún filósofo Lo mencionó Tal vez más alto Que el amor Ay de verdad Que sí maestro Y yo creo que Es un ciclo Inagotable El que uno tiene Cuando Disfruta De manera muy muy Entrañable David Estas relaciones De verdad Aprovechamos Para mandarle Un saludo muy grande A Carlos Ulises Mata Quien también ya hemos tenido Acá en el estudio Al maestro Cuauhtémoc Trejo Que nos encanta Disfrutarlo de mil maneras Ya hablamos también De que es uno de estos músicos Reconocidos En nuestro estado Y que además Nos ha llevado En mil Mil Este presentaciones Todas ellas hermosas Ahora Conocerlo a través De esta fase De artista En los dibujos En la ilustración Bueno pues está Definitivamente Para gozarse Ustedes están invitados A visitar Las redes sociales Del canto De la huehuete Para adquirir Un volumen Como estos Que ya comentamos También Y el de ediciones La rana Para adquirir El de trazos Un trabajo fenomenal Que el día de hoy Hemos abordado Muchas gracias a ambos Por habernos acompañado Ya saben que son Siempre bienvenidos Y ustedes por supuesto Claro que también Nos vemos la próxima Con más Por amor al arte Hasta luego Con los votos De los diputados Y senadores Del partido verde Se logró la mayoría Para aprobar La reforma constitucional Que garantiza Que los programas sociales Del presidente López Obrador Sean un derecho permanente Y año tras año Los diputados del verde Votan para otorgar recursos Para la pensión universal De adultos mayores El apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro Las becas Bienestar Para todas las familias Con hijos En educación